Aún cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo, son separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, cada 8 de marzo se unen para celebrar su día y contemplar una tradición de lucha en pro de la equidad, la justicia y la paz. Es una fecha en donde se reconoce oficialmente el valor de aquel ser que, además de contribuir al desarrollo social, se honra a quien da vida, a quien sufre modificaciones psicológicas y físicas para expandir su vientre para poder dar a luz. Misma, quien socialmente es feliz, al menos por un día. Una mujer es violentada cada 18 segundos en todo el mundo. Una de cada tres mujeres es maltratada en América Latina. 15.000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2001. Tan solo en Puebla, en dos meses, 24 mujeres han desaparecido y han ocurrido 18 feminicidios. Brenda Tlatelpa, encontrada en Tepeaca. La joven de 20 años fue reportada como desaparecida por su familia. Días después, el 6 de enero, el cuerpo de Brenda fue encontrado en el interior de un motel. Se sospecha que su pareja sentimental sea la responsable de su muerte. Adriana Santos, en Huejotzingo. De tan solo 17 años de edad, fue asesinada por su novio tras una discusión por celos. Ángela Leiva, en San Martín Texmelucan. El 20 de enero, el cuerpo de Ángela fue encontrado dentro de su casa. La mujer tenía las manos atadas, pero sus pertenencias estaban revueltas. Ingrid Vázquez, en la ciudad de Puebla. La mujer de 25 años de edad falleció en el Hospital General del Sur luego de ser baleada por su pareja sentimental. Samaí Márquez Salgado. Fue encontrado el cuerpo de Samaí de 25 años de edad en un paraje de la zona de Balsequillo. La joven tenía dos meses de embarazo y fue asesinada a manos de su novio. Estos solo son algunos de los casos que han ocurrido en Puebla en los últimos dos meses. Aunque la pérdida de la vida de cada mujer refleje la desigualdad, la subordinación, el machismo y la represión que aún existe, la equidad de género no es más un sueño. Las cosas, a través de los años, sí han cambiado, pues en la actualidad 23 de cada 100 hogares están a cargo de una mujer y cada vez más participan en puestos gerenciales. Y las expectativas, más allá de ser madre, esposa y ama de casa, se han convertido en ser una mujer profesional que le permite escoger, conocer y expandir las formas de vivir. Aún falta mucho por lograr, pero por lo menos hoy, ante la sociedad, las mujeres son felices por un día.